Hades Y un cielo tiene los motivos Y ese demonio desde abajo no tenía testigos Hola, hola, boludo Me apareció a Dorto Cartel ahí Hades Y un cielo tiene los motivos Y ese demonio desde abajo no tenía testigos Tres ángeles se desangraban porque ya han caído Y yo sin fe y al calear casi vacío Los más arriba que me miran y me sobrevuelan Yo me empañé con el veneno para que lo vuelan A mi vivo en la forma el básico de su sistema Yo queriendo erradicar el mal con mis poemas Yo Oh, misa Misa Wow Oh 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 Yo me rayé, no sé cómo me callé Y no saldé pa' su cuello, esa noche se ve que fallé Deja que truene y que llegue su tren Que se estrene su peli, que yo cancelé Y que solo se condenen y que mis metales resuenen Siempre hay perra que ladra Morirá y se reencarnará en Sarna Todo el tiempo de mierda, quieras o no quieras creer en el karma Nos hicieron volver a las armas Pero solo había que pesar más Y ahora que ya no puedo dejarlas Que a mí me perdonen que voy a chacar Me compré una pita Y salí pa' la calle Amigo, está ido este tipo Guau, amigo En límica y en flow, está ido total La psicanía me perseguía Los controles, la moneda, Roma y curaca En Italia me quemaría Sacan bomberos y policía Y es que eso nadie se lo creía Que tus ojos marcaron mi pecho con llamas Y una frase que decía No me molesta, que ni canje han perdido la testa Los llanos ganando la apuesta Y eso ya manda nadie contesta No me lo digan que ya lo he cantado Encendido y pierna arrematao Que lo me digan que ya lo he matado Dile que no me vuelva loco, por favor Que a los maltratados solo les amanzas con amor No, presiona en el botón de mi dolor Capita la flor que duele no tiene el mismo sabor No, que no me vuelva loco, por favor Que a los maltratados solo les amanzas con amor No, presiona en el botón de mi dolor Capita la flor que duele no tiene el mismo sabor Wow Visualmente estaba muy épico Alto video se mandó No, presiona en el botón de mi dolor Blancos y negros, gatas y cuervos No rescataron los cuerpos Todos hablando, todos enfermos Le dieron placas a puercos Falsa valento, se hizo violento Mentez, dipa el movimiento Dime si siento el vacío aquí dentro Y de lo que no me arrepiento Subaste en mi tuya De la boca del odio movido en el mercado negro Espera que pasas el otoño Para pasar el invierno en el infierno No ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo digan que ya lo he catao, encendido y bien arrematao, que lo me digan que ya lo he matao. Dile que no me vuelva loco, por favor, que a los maltratados solo les amanzas con amor, no. Presionen el botón de mi dolor, que rique la flor que duele no tiene el mismo sabor, no. Que no me vuelvan loco, por favor, que a los maltratados solo les amanzas con amor, no. Presionen el botón de mi dolor, que rique la flor que duele no tiene el mismo sabor, no. Pa, me encantó, todo. La base, el tema, el video. Nada, nada, mío. Muy despegado. Pa, me sorprendió. Realmente me sorprendió. Muy bien, muy bien.